Amigo instalador, sea bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión como ya lo vio en el título les voy a enseñar cómo hacer la corrección de un WC sin tantas complicaciones, yo ya me he adelantado un poco y los voy a ir explicando, pues bien amigos estos son ejemplos de las vidas que podemos utilizar, esta brida excéntrica no me agrada tanto ya que tiene una corrección de hasta 10 centímetros ya predeterminada, yo les voy a hablar de lo que es la brida Coflex, esta es la brida flexible Coflex de 4 pulgadas modelo PB300, esta nos va a ayudar a corregir entre 1 a 5 centímetros por eso es que me gusta más, podemos personalizarlo, como les comentaba yo ya me he adelantado un poco cortando el codo ya que necesitamos lo que es un ángulo de 45 grados para poder meter esta brida, vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros de separado el tanque, de lo que es el muro terminado, el centro, aquí le vamos a dar en este caso 33 centímetros ya que así me lo pidió mi cliente para hacer limpieza por la parte de atrás del vizador, si vemos aquí tenemos a centro 28 centímetros aproximadamente, nosotros vamos a calcular aproximadamente unos 35 centímetros para que la brida entre sin ningún problema, vamos a dejar el orificio de entrada al borde 34 a 35 centímetros aproximadamente, es decir para que nos de espacio para poderla recorrer hacia el desfasamiento en esta parte, les voy a ir mostrando, ya me he adelantado para abrir un poco más el boquete de lo que es la loseta, ya que nos estorbaba un poco al momento de probar la brida, esta parte de aquí la necesitamos un poquito más libre para que la podamos desplazar libremente, en esta imagen se ve más gráficamente para qué usos podemos darle a la brida, aquí en este caso nosotros la vamos a usar para tubería en desfasamiento, ya que vamos a hacer un desplazamiento hacia la parte de enfrente para que no nos quede pegado el tanque, si se dan cuenta es versátil y ya la adaptaría a sus necesidades, he probado mi brida y la longitud excede un poco lo que es el codo, así que vamos a recortarla por la parte punteada una vez que la tengamos a la distancia deseada, para introducirla al codo lo único que vamos a hacer es una especie como de taco o embudo y de esta manera es como la vamos a meter, la vamos a meter directamente a lo que es el codo que ya cortamos previamente y vamos a acomodar todas las paredes del cuello flexible a lo que es el codo, esto para obtener una perfecta hermeticidad bien amigos pues hemos marcado los orificios, si se dan cuenta tenemos una libre descarga, así es como debe quedar por la parte de adentro, nosotros lo hemos dejado a lo que son 33.5 una vez que hayamos empastado vamos a proceder a hacer los barrenos, tenemos aquí lo que es la bolsita del kit de instalación de la brida Coflex PB300 y vamos a ver el contenido, si se dan cuenta son pocas piezas ya que el fabricante nos garantiza una instalación muy fácil, aquí tenemos lo que son los taquetes de un cuarto, vamos a hacer los barrenos con esta broca y tenemos me parece 4 piezas, 4 taquetes de un cuarto, tenemos aquí lo que son sus 4 pijas, 4 pijas de acero inoxidable y nos estamos dando lo que son 2 tornillos de sujeción con sus tuercas y una pequeña cuna y nos vemos en el próximo video. pues bien amigos una vez que tenemos los barrenos vamos a hacer un procedimiento del embudo o taco para poderlo meter ya que es la mejor manera de poderlo meter sin esfuerzo. vamos a acomodarlo bien por la parte de adentro recordemos que necesitamos una libre descarga y vamos a dejarlo a su distancia para poner las pijas. nos vemos en el próximo video. nuestra brida coflex, vamos a solucionarnos de que tengamos una libre descarga, ya que de ello va a depender que no deje residuos, no se detenga ningún residuo, posterior a esto vamos a limpiar el boquete para poder instalar la taza, hemos llegado a la última parte del proceso, vamos a limpiar muy bien lo que es la entrada del WC, ya que necesitamos una perfecta hermeticidad con lo que es la porcelana, aquí tengo los torneos de sujeción, estos dos tornillos van a entrar en esas pequeñas orejas que tiene marcada la brida, recuerden que esta distancia que tenemos aquí es estándar para todos los WC y está a centro de lo que es el boquete, así que va a ser muy sencillo poderlo asentar, como se pueden dar cuenta entra sin ninguna complicación, es la medida exacta para que entre al centro de los son los orificios, ahora únicamente lo que vamos a hacer es acomodarla de manera que quede a nivel y vamos a proceder a ponerle sus tornillos, recuerden no apretar de más los tornillos, ya que podemos dañar lo que es la porcelana del WC, pues bien amigos instaladores hemos llegado al final de este video, recuerden que estos videos los hago con el fin de que ustedes puedan aprender o reforzar sus conocimientos, si tienes alguna duda o pregunta puedes dejármelo en la caja de comentarios, si te gusta mi contenido puedes darle a suscribirse, darle a la campanita y darle like, ya que con eso te estarán llegando mis videos automáticamente, aquí te voy dejando mis demás redes sociales, por si me quieres ir a seguir, ahí tengo el mismo tipo de contenido, si quieres aprender, sígueme. y e y y Gracias por ver el video.